Insisten autoridades en dialogar con propietarios de predios que impiden terminar la carretera perimetral. El secretario de gobierno del estado, Luis González Flores, dijo en su visita a Cozumel que la carretera perimetral es una obra de suma importancia, por lo que están buscando llegar a acuerdos con los propietarios de terrenos donde pasaría esta nueva vialidad, con el objetivo de que puedan concluirse los trabajos a la brevedad posible. El segundo a bordo del gobierno del estado, aseguró que el tema de la expropiación de las tierras es algo que se maneja como una última opción, ya que no quieren crear un conflicto con los dueños de dichos terrenos en la zona oriental de la isla. Sin embargo, aclaró que todo lo que se deba hacer para consolidar esta carretera se hará, pero llamó a la mesura para evitar confrontaciones, pues aún están tratando de llegar a buenos acuerdos. Las cuestiones de tierra, en fin, no es algo nuevo. ¿Cuál es la principal vía que puede estar figurando ahora para que eso se destraba? Exacto, digamos en qué términos podemos negociar para que se pueda destraba de esto. ¿Se descarta hasta ahora de la expropiación de los dos? Es el último recurso, porque finalmente con una expropiación también hay que hacer un pago. Con una expropiación no es decir nada más que le quitamos el previo particular y ya también es parte de una corrupción. Pero bueno, insisto, estamos en práctica y esperamos que se pueda llegar a la expropiación. ¿Solamente se trabamos queda para que la cárcel... Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.